La verdad es que no está bien. Les había comentado que en red de búsqueda son los anuncios que aparecen en las listas cuando ustedes buscan algo directamente en Google. Y Google Shopping son los anuncios que se muestran en la parte superior derecha y que tienen una imagen. Y a través de estos, pues también ustedes pueden hacer sus campañas. Las redes de socios de búsqueda son aplicaciones también de Google que van a mostrarte algunos de los comerciales que tú estás implementando en tu campaña. Los anuncios en red de display son los anuncios que tú puedes ver de tus productos en sitios de otros. Y el remarketing, pues este ocurre cuando un anuncio, perdón, cuando un usuario ya vio un anuncio tuyo y pues por alguna razón se va del sitio. Entonces, al estar navegando por otros sitios web con esta tecnología, pues el anuncio se le sigue mostrando. ¿Va? Con la facilidad de potenciar que el usuario se acuerde de tu marca. Solo aquí les comentaba que es importante no fastidiar al usuario. Entonces, tenemos que configurar correctamente la campaña para que no lo siga por tanto tiempo. Los anuncios en red de YouTube, que les comentaba que no son los anuncios que se muestran dentro de los videos o al principio del video, sino anuncios propiamente dichos que se muestran dentro de la galería de los diferentes videos y que tienen el logo de anuncio, el tag de anuncio. Les comentaba que la campaña de AdWords es un sistema que se llama de pujas, en donde tú pagas por cada clic que dan en tu anuncio y no por cada impresión del anuncio. Que tiene la desventaja de que la persona que más paga tiene más posibilidades de salir primero. Tenemos dos tipos de keywords para estas campañas de AdWords. Tenemos los keywords normales que activan el anuncio y keywords negativos que lo desactivan. De este modo, si una persona no cumple o teclea algún keyword que es negativo para ti, tu campaña se desactiva, ya no se muestra este anuncio al usuario y entonces pues tú ya no pagarías por un clic que él accidentalmente haga en tu sitio. Ahora sí, redes sociales. En redes sociales, pues tú puedes vender a través de Facebook, puedes crear campañas a través de redes sociales para conseguir leads, campañas de ventas en Facebook Advertisement y campañas de reputación en línea. La reputación en línea es muy importante, chicos. Y hay redes sociales que son exclusivas para reputación online. Entre estas redes sociales, pues está TripAdvisor. Facebook Ads, todos los anuncios que ustedes ven dentro de Facebook son programables. Ustedes pueden configurar campañas que indiquen a qué público están dirigidas. De este modo, pues, sus productos van a ser mencionados o van a ser mostrados solo a personas que puedan tener interés en él. Cuando ustedes crean una página de Facebook, siempre es muy importante el botón de llamada a la acción. El call to action o CTA. Ya, CTA. Este es el botón que, si ustedes tienen una página, aparece en color azul debajo de la imagen principal, a un lado del logo. Y puede ser llamar o enviar mensaje, puede ser enviar email o enviar un WhatsApp. Y este es el botón más importante porque es el que llama al usuario a hacer algo. Ese algo, pues, es lo que nosotros queremos que haga. Queremos que nos llame, queremos que nos mande un mensaje, queremos que establezca comunicación con nosotros para poderle vender directamente. Un ejemplo de una campaña en anuncios de Facebook puede ser este. Dice, es simplemente mostrar un mensaje, quizás con alguna foto, que diga, ¿quieres que te enviemos nuestros productos gratis a casa? Solo tienes que dejarnos tu email y te enviamos un cupón de descuento. Si su usuario hace clic en este mensaje, ustedes van a estar matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, van a hacer su venta o van a dar a conocer sus productos con el usuario. Y por otro lado, van a tener un email a partir del cual pueden hacer marketing por email. Entonces, eso es, el hacer cositas como esta son de las más interesantes porque es una situación económica que, pues, te hace obtener dos cosas al mismo tiempo. Uno, es el dar a conocer tu producto y dos, el obtener el email de un posible cliente. Vamos a imaginar que rentamos una campaña en Facebook Advertisement que nos cuesta 160 pesos. Yo la voy a tener activa solo por un día y a ver qué pasa. Entonces, resulta que con estos 160 pesos se mostró, no sé, un millón de veces, pero solo conseguí 16 leads o 16 mails. Significa que cada lead me costó 10 pesos, ¿correcto? Si de esos 16 me compraron 3 personas, pero me generaron ingresos por 6,000 pesos entre los 3, yo gano con un margen de 20%, entonces quiere decir que estoy ganando 1,200, esto sin contar envíos. Yo en mi anuncio estaba diciendo que les iba a mandar el producto gratis. Entonces, el envío está en descuento, es gratis. Son 600 pesos por los 3 envíos, más o menos 200 pesos por cada envío. De los 1,200 que había ganado, le descuento los 600 que tengo yo que pagar en envío, y me genera un beneficio neto de 600 pesos. Entonces, recordando, invertimos 160 y obtuvimos 600. Si tratamos de obtener el ROI, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos obteniendo un ROI de 2.75. Lo que significa que por cada peso que yo estoy invirtiendo en mi campaña, estoy obteniendo 2.75 pesos de beneficio neto. En este caso, pues esa fue la cifra. Para con sus productos puede variar, puede ser mayor, puede ser menor, depende de dos cosas. Una es el producto y el margen que te deja de ganancia, propiamente dicho. Y la otra es que configures correctamente tu campaña para que llegue a las personas adecuadas. Que establezcas correctamente las características demográficas y psicográficas para que el producto llegue, o la imagen del producto llegue, y ellos puedan ver tu anuncio, y darle clic. Ahora, la publicidad en redes de opiniones es súper importante porque te da un indicador acerca de qué están diciendo de ti. Esta es tu reputación online, y hay redes sociales exclusivas para este tipo de reputación. ¿Alguien conoce TripAdvisor? No, profesor, sí lo he escuchado, pero la verdad no sé. ¿No? Pues abran su cuenta, chicos. Está interesante. Mire, en TripAdvisor se recolectan opiniones acerca de establecimientos, productos y servicios. No es... la red social es independiente a los establecimientos. Aquí yo les puse, por ejemplo, un establecimiento que es un restaurante, Rosa Negra, y que, bueno, en 2019 obtuvo un certificado de excelencia de TripAdvisor. Del lado izquierdo está el sitio de TripAdvisor, en la página del Rosa Negra. Esta página... TripAdvisor existe, es una red social. ¿Ven? Rosa Negra, o este pedacito de Rosa Negra, no lo hizo nadie del restaurante. Esto, todo lo que ven, ha sido creado directamente por los mismos usuarios. Entonces, si tú andas de tour y quieres conocer algún lugar, o quieres obtener recomendaciones acerca de dónde ir, qué hacer, qué ver, tú puedes entrar a TripAdvisor y obtienes información de lo que hay alrededor de ti. En este caso, TripAdvisor te muestra cómo son las opiniones de las personas. Puedes tener la seguridad de que entre todas estas opiniones no hay opiniones de gente que trabaje en Rosa Negra, porque son independientes. En este caso, Rosa Negra está evaluado con 5 puntos, con 5 de 5, de un promedio, perdón, ese es el promedio que le han dado 3,316 personas a este restaurante. Estas opiniones indican que de 1,040 restaurantes en Cancún, este restaurante es el número 7. Entonces, es como de los mejores, súper mejores restaurantes en Cancún. Te indica que el costo, en este caso tiene 4 símbolos de pesos, es el máximo, quiere decir que es un lugar muy caro. Te da su ubicación, horarios, teléfono, acceso a su página, fotos que han cargado los usuarios. Entonces, a partir de estos sitios, tú puedes saber qué tan bueno es un lugar, un producto o un servicio. Que tú tengas como establecimiento un certificado de excelencia de esta red social es muy importante porque te da prestigio. De hecho, si ustedes como usuarios publican opiniones, fotografías y evaluaciones acerca de lugares, TripAdvisor los va subiendo de nivel. Cuando ustedes tienen un buen nivel, pueden llegar a algún lugar e indicar que tienen ustedes también un cierto nivel en TripAdvisor. Y posiblemente obtengan algo. Si es un hotel, quizás les den una mejor habitación o algún descuento para alimentos. Si es el restaurante, quizás les den algún postre gratis o alguna bebida gratis. Quizás suene muy poquito una bebida, pero por ejemplo, aquí en Rosa Negra, la bebida más económica cuesta alrededor de 350 pesos. Y es una bebida de 300 mililitros. ¿Va? Entonces, pues ya es algo, simplemente por opinar. TripAdvisor es tan seguro que yo en este momento les puedo decir que si bien es un lugar carísimo, es un lugar en donde cada peso que se gasten va a ser un peso que contribuye a una muy buena experiencia. Y esto, se los digo, porque yo visité el restaurante, porque me guié por TripAdvisor y porque confío en TripAdvisor. Es muy bueno en este tipo de situaciones. Entonces, pues si pueden, hagan su cuenta de TripAdvisor y comiencen a opinar. Funciona de forma similar a Google Opiniones. Pero con Google Opiniones nadie te da nada. Vas avanzando de niveles, pero nadie te da nada. En cambio, con TripAdvisor, pues sí te dan como muchas, bueno, algunas prestaciones. Sobre todo en sitios que tienen algún certificado de excelencia o que lo están buscando. Y pues lo hacen para que tú también opines acerca de ellos. Entonces, pues por ahí, chicos, la verdad es que sí les recomiendo que armen su cuenta de TripAdvisor. Opinar no les lleva más de cinco minutos. Así como cargan la fotito de en dónde están en el Face, pueden cargar su foto en TripAdvisor. TripAdvisor sin mostrar rostros de personas ni cosas por el estilo. Y poco a poco van subiendo de niveles y pueden obtener recompensas. Ahora, otros elementos o aplicaciones o redes sociales en donde ustedes también pueden crear tiendas y vender productos o servicios. Es a través de Instagram, como hemos visto por ahí con uno de los equipos. Entonces, pueden vender en Instagram productos tanto virtuales como productos físicos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con Pinterest. En Pinterest también ustedes pueden vender productos. ¿Preguntas, chicos? No, profesor. Todo está muy bien, entonces. ¿Tú has trabajado con Opinion Rewards? Sí, profe. Lo tengo en mi teléfono y me dan dinero cada vez que contesto. Esa Opinion Rewards me suena un poquito más como encuestas. ¿Estoy correcto o incorrecto? Sí, son encuestas de algunas empresas o marcas. Y dependiendo las preguntas que sean, te van pagando. Si es una pregunta, te dan como cuatro pesos. Pero también depende de la empresa de la que estén preguntando, te dan más dinero. Ok. A ver, este es Opinion Rewards. Pero te da dinero en Google. Para que puedas usarlo en campañas, ¿correcto? Pues, dinero de Google. O sea, puedes comprar, pues, algunas servicios de aplicaciones y así. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ok. Estos... Te pagan con dinero, puedes pagar en juegos. Este tipo de aplicaciones, Daniel, funcionan un poquito diferente. Aquí, en realidad, pues, lo que están haciendo son encuestas. Bueno, de hecho, aquí lo plantea la misma página que haces encuestas. Básicamente, esto solo les interesa como a las marcas para hacer estudios de mercado o cosas así. Pero los resultados vienen a dar directamente a la marca o a la empresa que está haciendo la encuesta. No te vas... No va a hacer que la gente a la que no se le aplica la encuesta llegue a ti. Te sirve para mejorar tu producto, para mejorar tu servicio, pero no para que la gente llegue a ti. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esa es como la situación. También hay... Muchas veces, no sé si les ha pasado que, de forma similar a esta, hay anuncios que de repente encuentras que te dicen, ¿sabes qué? Gana dinero por contestar preguntas. Entonces, pues, básicamente es eso. Tú contestas una serie de preguntas, los resultados se van directamente a la marca y les sirve para hacer estudios de mercado o estudios de mercado o mejoras a sus productos. Pero, en realidad, pues, no les sirve tanto como para el marketing publicitario. ¿Va? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Algún otro comentario, chicos? A ver si yo aquí entro a TripAdvisor... A ver si yo aquí entro a la carta. ¿Algún otro comentario, chicos? Pero, en realidad, pues, si o no te ha pasado. No sé si te ha pasado que te he acabado. Lo sé si te ha pasado. O, no sé si te ha pasado. Gracias. Yo tengo una duda. Dime. Porque tenemos una tarea asignada, ¿no? En Canvas. Este, sí, va a quedar para la próxima semana. Ya me estaba yo asustando. Ya. Gracias. Ok. Iba a ver si había opiniones acerca de su universidad. Gracias. 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 En este caso, yo les voy a pedir, chicos, que cada uno de ustedes entre a las tiendas de sus compañeros, que entren a cuatro tiendas y realicen una compra en los sitios de sus compañeros. Ustedes eligen a qué sitio entran, puede ser de este grupo o del grupo G, pero lo que les voy a pedir es que de los productos que compren, la forma de pago que tienen que indicar, pues es ya sea transferencia bancaria o contrarreembolso. De este modo, se puede hacer el pedido completo sin que se tenga que hacer un pago, ¿va? No vayan a elegir PayPal porque si no, pues ahí sí les va a cobrar. Ahora, me gustaría que compraran o que simularan el comprar productos gastando lo que realmente gastarían, ¿va? Si, no sé, si van a comprar productos de lavanda y dicen, ¿sabes qué? Hay un producto de lavanda que cuesta 30 pesos. Ah, pues sí lo compraría. Ah, pues va, lo echo a mi carrito. Pero, pues no sé, compraría uno o dos. No es tanto así de, ¡ay, pues yo quiero comprar 100! O sea, si realmente comprarías 100, pues está bien. Pero si en realidad no los comprarías, no agregues 100 a tu carrito de compras. El objetivo de esto es poder estimar más o menos de cuánto sería una venta promedio en cada sitio o de cada visita a uno de sus sitios. Para hacerlo, me gustaría que lo hicieran entre hoy y el domingo próximo. Para que se fueran generando datos estadísticos que no todos o que no hagan todas las compras el día de hoy. Y se genere como un embudo, un cuello de botella. Y todos los demás días que no haya nada de ventas. O sea, si igual yo hoy compro en una tienda, mañana compro en otras, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacer ese trato de que no van a gastar de forma honesta? Sí, profesor. Ok. Ahora, también es importante que de las tiendas en donde compren, no sean su propia tienda. Es decir, que entren a la tienda de otros equipos. No pueden comprar en su propia tienda. Para... Ya están viendo mi navegador, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Tengo una página que está en... upmh.imagilex.com.mx Aquí en la parte de hasta abajo, ya un poquito desordenado. Están las tiendas de todos sus compañeros. Cómprame aquí y mi tiendita son las tiendas que yo he utilizado para explicarles acerca de la implementación. Entonces, en estas no compren. Pero pueden comprar en Zero Waste, OTT Mexicana, Alma, Greensill, Aloe Garden, Sabor a Cerveza, Drijal, Mandani, Serendipia, Full Belly y Shotting. Shooting. ¿Va? Les voy a pegar por aquí el link. Estoy en el chat, está el link. Y aquí ya nada más le dan click y automáticamente pues los lleva a la tienda. Y a cada tienda debe estar acondicionada para que ustedes puedan realizar sus compras. ¿Dudas, chicos? No, prefiero. Yo nada más dijo que tenemos que comprar y ya esto. Ajá. Tienes que hacer la compra completa. Es decir, por ejemplo, ahorita estoy aquí en Sabor a Cerveza. Voy a añadir al carrito el producto. Entonces, lo que voy a estar checando es que en cada pedido, pues, aparezca por ahí su nombre. Direcciones. Pueden usar direcciones falsas, sin duda. Teléfonos. Ay, creo que esta no me pide el teléfono. Bueno, en algunas tiendas les pide el teléfono, depende de cómo estén configuradas. Pueden meter teléfonos falsos. Dirección de correo electrónico, metan su dirección de la universidad, porfa. Si quieren agregar alguna nota adicional, pueden hacerlo. El pago, que sea transferencia bancaria o contrarreembolso. No lo hagan a través de PayPal, porque si no, se los van a cobrar. Entonces, pues, hacen esta parte. Se finaliza el pedido. Dan clic en realizar el pedido. Y ya con esto se guarda el pedido en la tienda. Muchos de ustedes ya han probado esta parte, ya han realizado compras. Antes de que me entregaran su actividad, ustedes probaron cómo funcionaba su tienda. Entonces, pues, ya saben cómo está la onda. Ahora solo hay que ir a las tiendas de los demás. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿No? No, profesor. No, profesor. Ustedes son los chicos de la claridad total. Este, no, Elian, individual. ¿Va? Tú tienes que hacer, tú eliges cuatro tiendas y haces tus cuatro compras. ¿Va? Cada uno de ustedes va a elegir cuatro tiendas y haces. Este, por ejemplo, si quisiéramos, no sé si tiene usted algún repertorio de los links de nuestros otros compañeros de otros salones, igual de este mismo, porque, bueno, o sea, para tenerlos. Este, sí, ahí en, 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 eh, les acabo de mandar el grupo. Ya lo mandé al grupo. Está en el grupo. Para que se metan en ese link y ahí están todos. Gracias, compañero, Ani. ¿Va? Ya, ya de ahí pueden ver todas las tiendas. Hagan su pedido para estas posadas, amigos. ¡Ea! Hagan su pedido de harina, por favor. ¿Un pancito o un, este, como, como... Un muffin, lo que gusten, lo pueden realizar con nuestra harina de chapulín, compañeros. ¡Ea! Muy bien, chicos. Pues, entonces, eso sería todo por hoy. Si alguien, si algunos equipos no tienen completamente configurada su tienda, este, pues, podemos quedarnos ahorita para revisar sus tiendas, ¿va? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Pues, entonces, si no hay más preguntas, los veo el próximo sábado, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, chicos, nos vemos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.